Hoy vivir en Real Navarra nos ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque para empezar, vivimos en un fraccionamiento que tiene un control de acceso, que tiene rondines. Yo me siento segura, siento segura a mi hija para que pueda salir a jugar afuera de la privada, en los parques, salir con mi mascota. Antes, cuando yo era pequeña, ahí en donde vivía, pues no podía salir, no podía salir porque no había convivencia vecinal. Hoy, con mi hija, pues me puedo dar cuenta que tenemos una gran organización vecinal, tenemos eventos en los parques, pues en algunas fechas especiales, ¿no? Y tengo la tranquilidad de que mi niña puede estar jugando afuera de la casa, dentro de la privada, con todos los vecinos.